Camino al calor Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paro en taxi Yo, 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 yo me paro en taxi Ey, esto es un vecindante No me importa si te es crazy No me importa si has de vino por ahí Yo, yo, yo me paro en taxi Yo, 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 yo me paro en taxi En el taxi La conocí caminando por un bar street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tico Y soquemos el taxi Era el chofer El que dijo, oye, mira esa mujer Esta dura, dura, que dura Pero ya tu sabes que ella quiere efectivo dinero Visa, que chula, lula Con culo de mula Y no le tengas dudas Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino Sí Hace vino De todo, de todo, de todo Ella se vino Ella se vino De todo, de todo, de todo Ella se vino mi amigo Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Yo la conocí En un taxi yo la conocí Me dije, tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste En taxi, siéntate aquí Can I get a kissy Can I get a hiki You look like a piki Dame cerebro y piki Tú de los hiki Que pone kinky You put it in places That I would never think it Ella se ve de dos botellas de vino Para que se vea más que no Si sea bueno pa' los intestinos Pero no Ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Que ella se vino Que lo, 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 lo Ella se vino Que ella se vino Que lo, 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 lo Ella se vino Mi amigo Yo la conocí en un taxi En camino a todo Yo la conocí en un taxi En camino a un flujo Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo, 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 lo El taxi Yo, 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 yo Yo me vale el taxi Yo, 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 yo Yo me vale el taxi Ella se fue un vecino Pero no me importa si te crees No me importa si te crees No me importa si hace el vino Por ahí Mi negocio Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo me vale el taxi Ella se ve de dos botellas de vino Ella se ve de dos botellas de vino